Pikachu, pica tica, pikaché Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puro Pikachu, palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puro Pikachu Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve como rebote ese culo pokemon, pokemon, pokemon y chato eso pa ca, pa ca pokemon, pokemon, pokemon y chato eso pa ca, pa ca y mueva, y mueva y mueva esa burra mueva mueva, y mueva